Continuamos en este espacio de salud y bienestar, hoy en este 14 de febrero, durante todo el día hablamos del amor, hablamos de las emociones, hablamos del corazón. Pero usted sabía que este 14 de febrero es el día de las cardiopatías congénitas, el día internacional, desde 1999. Por eso tenemos hoy un invitado muy especial, es el doctor Juan Paganini, es especialista en cirugía cardíaca, presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Hola, bienvenido Marila, ¿cómo estás? Antes que nada, muchas gracias porque sé que estuvo con cirugía desde tempranito y movilizó esa agenda para acompañarnos hoy. Bueno, es un placer, la verdad que es un placer estar aquí. El corazón y la cardiopatía es la que nos dedicamos, yo en particular a cirugía cardíaca en adultos. Pero las cardiopatías congénitas son una patología enormemente frecuente en el mundo y en Uruguay, que es una de las principales causas de muerte perinatal. Es una cosa que todos tenemos que tener conocimiento, información y acceso. Yo estaba viendo, Juan, 450 nacimientos al año, más o menos es lo que se estima, que nacen con cardiopatías congénitas. Y en muchos casos graves que necesitan cirugía enseguida del nacimiento. Exactamente, aproximadamente en Uruguay y en el mundo, aproximadamente uno de cada cien nacen con cardiopatías congénitas. En ese caso se estima, de las cuales hay enfermedades que son leves, enfermedades que son intermedias y enfermedades que son graves. La mayoría de las cuales se opera en la edad de niño, pediátrica. Eso implica que hay un defecto en el corazón, que puede ser tanto un defecto entre las cavidades cardíacas, como es sabido, las cavidades cardíacas son cuatro, dos aurículos y dos ventrículos, dos izquierdos y dos derechos. Normalmente las cavidades izquierdas y las derechas están separadas por un tabique. Uno de los principales defectos es que haya comunicación entre el sector derecho y el izquierdo. Lo segundo que puede haber es alteraciones en las válvulas cardíacas y además puede haber obstrucciones en los conductos y las estructuras vasculares que salen del corazón. Y lo que es muy frecuente, la interacción entre ellas, todos se deben a defectos que pueden complejizarse aún más en la generación del corazón. Pero que nosotros podemos, con un diagnóstico temprano, que empieza desde los controles cuando la mamá está embarazada. Vamos a hablar de las causas, porque es muy importante ese momento. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos preparamos para recibir a nuestro bebé? Y toda la información que tenemos en cada uno de esos controles para que ustedes estén atentos para empezar la atención ni bien nace el bebé. Que a veces nacen antes de tiempo, ¿no? La mayoría. Eso es variable. Lo que hay que saber es que las enfermedades son hereditarias. Lo que es difícil establecer muchas veces es la causa-efecto. Es decir, ¿cuál es la afección hereditaria que la madre pueda o el padre pueda tener que llevan a que un niño en particular tenga un defecto alguno determinado? Lo que sí es importante es, primero, cuando se planifica un bebé, es la consulta con su ginecólogo. Porque es sabido que hay muchas drogas, conductas y adicciones que pueden afectar la generación de los órganos. Por lo cual, una consulta temprana, antes de la planificación del niño, puede prevenir tomar o tener acceso a estas sustancias que pueden afectar al niño. Por otro lado, se puede establecer si hay un riesgo más alto en una población en particular, sea por edad, sea por enfermedades previas o sea por antecedentes previos de tener una enfermedad congénita, que esta puede ser detectada y diagnosticada en forma precoz. Durante los controles en el embarazo, en forma frecuente, se establece todo un organigrama de diagnóstico que va desencadenando que se pueda realizar mediante estudios sencillos, como es una ecografía, a la madre la determinación que haya una afección congénita. También puede ser hecho recién nacido el niño. Cuando se detecta si hay un defecto, según el grado de severidad del niño, puede llevar a que ni bien nazca, requiera un procedimiento intervencionista, sea quirúrgico o no, requiera controles, requiera seguimiento únicamente dentro de toda su vida, o hay algunos que llegan a la edad adulta y requieren recibir el tratamiento cuando son más grandes. Pero los más graves son los que se diagnostican en forma intrauterina y requieren tratamiento recién nacido. Si algunos son complejos y requieren más de un procedimiento y un seguimiento cardiológico de por vida. Exacto. Le iba a decir eso, porque usted empezó en esta explicación que usted no era solamente cirujano de la parte neonatológica, sobre todo en adultos. Y yo pensaba lo difícil que es para una familia cuando recibe esa noticia, ¿no? Porque hay que acompañarlo durante toda la vida y acá quiero explicarle a la gente que en Uruguay tenemos la posibilidad de hacer este seguimiento a los niños, a los familiares y a los adultos con cirugías gratuitas. Se hacen todos los estudios desde el vamos y hasta la cirugía es gratis en Uruguay. Eso es importante que lo diga si es en el mutualismo o si es en el hospital. Primera aclaración, en Uruguay y en el mundo la cardiología congénita es su especialidad. Yo soy cirujano cardíaco de adultos, no me dedico a la cirujano congénita, por más que soy profesor de la facultad y todos tenemos acceso a la información sobre la patología. La patología cardiovascular en forma genérica, tanto intervencionista, marcapaso, como la cirugía cardíaca de niños, de adultos en Uruguay, todas las personas tienen acceso a la cirugía y a todo el proceso intervencionista sin pagar a través del Fondo de Ciudad de Recursos que permite el diagnóstico y el tratamiento de todas esas patologías. En particular, la cardiopatía congénita en Uruguay se realiza en dos centros, que son el sanatorio americano y el Instituto de Cariología Intervencionista, que está en la América Uruguaya. Son dos centros que hace años que lo realizan en forma adecuada, que ustedes si tienen acceso, o familiares que puedan tener estos problemas, pueden acceder a estos lugares que lo tratan en forma adecuada, los diagnostican, los llevan adelante y hacen el seguimiento. Luego, en la etapa adulta, todos los centros, yo trabajo en otro centro, seguimos adelante luego de los 18 años el tratamiento, seguimiento y cirugía si es necesaria en el paciente en la edad adulta. ¿Cuál es la expectativa que puede tener esa persona que hace estos tratamientos a largo plazo? Doctor, ¿cuántas cirugías generalmente requiere internación? El problema es que acá la cirugía congénita en realidad es un conjunto de patologías muy variadas. Las más frecuentes y las más sencillas, en forma habitual, que requieren una afección aislada de un tabique, una afección aislada de otro tabique, una obstrucción limitada, un órgano vascular, puede tener un seguimiento a largo plazo muy bueno. Hay enfermedades muy complejas, muy complejas, que se hacen tratamientos paliativos o definitivos, que sí requieren un seguimiento y la expectativa de vida puede estar más o menos limitada a largo de la vida. Eso hay que adecuarlo efectivamente a cada patología, que no es fácil decir, no es una patología, si son muchísimas patologías. A mí me gustaría saber cómo podemos prevenirla, porque estos espacios de prevención son muy importantes. ¿Podemos hacer algo nosotros? Yo creo que lo primero que se puede hacer es, en todas las personas que están en edad fértil, las parejas, prevenir y evitar en todo el periodo de preconcepción, la ingesta abusiva de alcohol, de evitar el tabaquismo, evitar otro tipo de sustancias más agresivas y manejar todo el tipo de drogas que uno pueda requerir en este periodo. Lo segundo es el control médico y el diagnóstico precoz para evitar este tipo de patologías. Si hay una evidencia de que en la familia hay una enfermedad, se debe estudiar. Por otro lado, durante todo el periodo del embarazo, se hacen estudios en organigrama, que están protocolizados por el Ministerio de Salud Pública, que permiten en forma escalonada el diagnóstico de estas patologías. Sí, yo me quedé pensando lo importante del diagnóstico precoz, y capaz nos vamos a quedar en estos últimos minutitos hablando de esas pruebas diagnósticas. ¿En qué consisten? Por ejemplo, un ecocardiograma, puede ser, por ejemplo... En general, el diagnóstico se hace a través de una ecografía, que en primera etapa es una ecografía estructural, que permite ver la estructura de todo el cuerpo del feto. En particular, para el diagnóstico de esta patología, implica un ecocardiograma fetal, que es un estudio de ultrasonido que permite establecer si hay defectos en la estructura de las cavidades cardíacas, si hay obstrucciones, si hay malposiciones, y permite el seguimiento y control durante todo el periodo del embarazo. Y si es necesario, si es grave la enfermedad, puede requerir, ni bien nazca, un tratamiento, e incluso se ha empezado el desarrollo de tratamientos intrafetales. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. A mí me gustaría dejar para el cierre en este Día de los Enamorados, en este Día del Corazón, en este día donde no solamente el amor de pareja es lo más importante, sino pensar qué podemos hacer por el otro. Va a ser un capítulo aparte y seguramente vamos a hablar del tema justamente del momento de que cuando alguien fallece, nosotros estamos hablando de trasplantes. Así que en algún momento vamos a traer trasplantes de corazón, porque yo creo que el mayor acto de amor que una persona puede hacer es dejar algo más. No sé qué opinión tiene usted para este cierre y qué piensa usted de trasplante de corazón. El trasplante genéricamente, y el trasplante de corazón en particular, como dice usted, es uno de los grandes soluciones terapéuticas para una cantidad de enfermedades. El donar un órgano o un hijo suyo o un padre suyo donar un órgano es un acto de amor, sin duda. Para esta patología muchas veces la última respuesta es el trasplante cardíaco, que permite a una persona que su vida está condicionada por una enfermedad grave, aportar un órgano que la persona que lo tenía evidentemente no tiene expectativa de sobrevida y de esa manera tener una expectativa de 12, 13 años de un órgano nuevo que permita seguir viviendo con una buena calidad y cantidad de vida. Doctor Juan José Paganini, ha sido un placer compartir con ustedes. Entonces continuamos nosotros con Día a Día, hacemos una breve pausa, ya venimos.